¡Ay, ay, 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 ay! Sin delantal. Vean nada más esto. A ver, nuestro aceitito ya está calentito. Vamos a aventarle ese huevito. A ver, ahí está. Y huevito estrellado. Ahí está, le faltó como que tantito poder, ¿no? Nos engañó. A ver, así. Y salecita y pimienta. Y salecita. Ahí está. Nada más. Y, chequen. El huevo es de mis cosas favoritas. Y la yema, más. Y por ahorita que estamos en Cosas, que está aquí con mi vecino, nos estamos acordando del buen Pedrito, mi Pedrito. ¿Se acuerdan de Pedrito al que le gritamos siempre? Pedrita, Pedrita. Divertidísimo. Digo, no lo vieron, pero era un tipazo, era un grañón así. Y, bueno, es, tienes toda la razón, yo ya lo ando matando aquí abajo. De verdad. Es, es un tipazo, mi Pedrito, mi Pedrito querido. Abrazos. Es más, aplausos todos para Pedrito, por favor. Venga, 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 Pedrito. Venga, Pedrito, caray. Bueno, chequen esto nada más. Aquí está nuestro bolillito que ya lo tenía calentito. Le vamos a embarrar frijolitos. ¿Qué tal, eh? A ver. Ahí está. ¿Eh? Mira. Ahí está, frijolito. ¿Cómo va ese huevito? Ya va chillando cada vez más, ¿verdad? Mira, este ya está listo. Y este ya está listo. ¿Qué tal yo, eh? Se llamaba. No puede ser. Crick, 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 crick. Bueno, a ver. Ahí va. Así, así, así. Y este ya está listo. A ver, este me lo como. Mira, está listo. Huevito. ¿Tibiecito o no? Sí. A mí me gusta así. Perfecto. A ver, chequen. Después de todo esto, este ya está para acá. Ay, 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 ay. Mira, quesito. Igual este quesito, si lo ponen hasta arriba, pues a lo mejor y se ve hasta más bonito. Lo podemos poner, mira, así, así. Y vean, 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 vean. Y mejor el otro se lo ponemos hasta arriba. ¿Qué te parece? Más invitados hoy. Hoy es un día tan especial. Aplausos, por favor, para el otro vecino. Caray. Oye, pero aquí lo que me preocupa es de que está viniendo puro tornillo hoy a visitarme. Caray, no puede ser. Espero que mañana ya cambie el asunto. Porque si no, a ver, este ya está apagado, este ya está listo. Y ahora sí. Bueno, a ver. Miel de agave sí le da un sabor especial. ¿Ven? A ver, ahora sí. Que venga, que venga la magia. ¿Dónde está mi cucharón? Aquí está. Este ya lo pasamos para acá. Y ahora sí a montar los mejores molletes de tu vida. Vean nada más. Vean nada más. Ay, 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 ay. es como la tecolota pero con muchísima más buena onda en vez de chilaquiles le pones su chicharroncito así feliz cumpleaños feliz nochebuena navidad feliz reyes januca más alto va a todos mis paisanos ahí está y ahora sí ve nada más esto ve nada más esto o hasta arriba no mejor hasta arriba del huevito hasta arriba del huevito ahí está nada le va a tocar a uno pero ni hablar a uno sí así a uno mira 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 y entonces mejor a este que sí le toca queso y al otro no para que todo el mundo tenga algo diferente ve ve que rico ve que delicia ahí está ahí está y vamos a servir nuestra agüita deliciosa ahí está agárrense que este es desayuno de campeones igual para cena puede ser muy buena idea quiten el huevito nada más porque el huevo el huevo en la noche es un poco pesado mira el chicharrón el chicharrón no no el mollete así esa cosa tan gigantesca frijoles sal no el huevo sí y en verdad que sí ahí está vecino un placer tenerte por aquí ¿saben qué? mejor vamos a montar o nos vamos aquí a la salita vamos a tener con calma hoy las cosas a ver así así vean así vean nada más esto vean nada más esto y síganme los buenos pues ¿sabes qué? estas servilletitas yo creo que no me van a servir me voy a traer mejor una de las grandotas porque porque le voy a meter una mordida ahorita de las que aquí a mi compare vecino Max le gustan ¿eh? ahora saludos a tu mamá con mucho respeto con mucho cariño que siempre ve sin delantal desde entonces ya te va a comer más rico ya vas a comer a tu casa más veces antes ni vas nunca ¿no? muchas gracias ¿cuál quieren primero? ¿quieren que muerda primero el del huevo? muerda primero el del huevito ok con todo y yemita ay 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 estoy nervioso ¿cómo lo voy a hacer? bueno le voy es real antes le ponen sin delantal lo metes en facebook ves los programas ves los videos ves las recetas no te vas a perder absolutamente nada esto es sin delantal yo soy Tony Godri muchísimas gracias por regalarme estos momentitos saluda absolutamente a todos los vecinos todos los que vinieron todos los que aquí están ayudando los que no también muchas gracias ahí se ven ahí se ven y y y y y y Gracias.